¿Sabes que si en Buenos Aires me sentía como recién bajada de la mula, acá? Es todo tan distinto, tan... son tan prolijitos. Hasta el auto tiene, el volante del otro lado, ¿entendés? Al revés, todo, es todo al revés. Pero es todo carísimo, todo tan prolijito, tan ordenadito, tan... No sé, no sé. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué onda? ¿Estás pasando hambre? Escuchame una cosa. Oh, sorry, sorry. Viste, no tienen las comidas, chicas, porque a mí me agarra una angustia tremenda. ¿Qué van a hacer con eso? No lo vayan a tirar. Eh, porque yo me pongo mal. ¿Saben lo que sale una milanesa acá? Un millón de dólares. ¿Y la Facu? ¿Cómo va? Bien, qué sé yo. Hello cuando llego, doy cuando me voy. Para no quedar mal, para no parecer una maleducada, porque no entiendo un pomo, te juro, es como... Bueno, ya me voy a ir aclimatando, supongo. Tengo unas compañeras españolas que son un amor, que me reayudan. Viste, me van tirando como los tips, como las traductions de las cosas. Bien. ¿Fuiste a algún lado ya? Sí, a todos lados, walking con Elga, viste, para no gastar. Porque no sabés lo que sale el sub, ¿les dije? 80 pesos argentinos. Bien pedo, ¿no? Están locos. No, conocimos ya un montón de lugares. Beverly Hills. Nothing Hill. El Big Bang. El Támesis. Todo, todo para pasear. Pues no se puede comprar nada, porque lo que no se te sale 25 pesos una remerita, acá como 500 pesos. Igual me gusta, qué sé yo. Es linda, son amorosos, son educados, ¿viste? Ya lo dijo el poeta Nietzsche. La soledad es un saco de mimbre. Y felicidad no tiene dueño. Soledad, pastor Uti. Ay, Falcón, ¿pero qué? Gastaste plata, estás loco. Yo igual te iba a perdonar. No, no es por eso, no es que, porque, no. Lo que hago es, bueno, juntar las soledades, digo. Si usted tiene una soledad, la junto un poquito con la mía. Si usted quiere, si le gusta. Mirá, iba a gusto. Se va. ¿Quién? Augusto, mi jefe. Digo, ¿no? Que es un tipo como joven, un buen mozo, ¿no? Todos los hombres así están casados ya. Yo no le vi el anillo de casado. ¿Vos qué decís? No sé. ¿Que yo puedo llegar a juntar mi soledad con la soledad de Augusto? ¿Cómo decís vos? Ay, no saben lo que haría por estar en esa mesa. Claro, por las milanesas. No, por las milanesas. Por escucharlas, porque... Digan culo, jodete. Callate, Lorena, no seas tacaña. Porque me traten mal. Es extraño. Ay, Lore, ¿cómo vas a extrañar eso? Estás loca. Sí, porque acá están en otra cosa, ¿viste? Cada uno vive su mundo. Es otro... Es otra sensación. Están en... Ellos se ocupan de ellos. Vos no, no, no. Como que no te registran, ¿viste? No les importás. Eso es. ¿Saben lo que es la soledad para mí? Es sentir que aún estando con mucha gente, pido un café culo y no me entienden. ¿Qué es un café culo? El café culo es el café más horrible inmundo del mundo. Pero mejor. Por más que yo se los cuente, no lo van a entender. ¿Vamos? Bueno, sí. ¿Con la amistad? Vamos. Bueno. Los amigos, de noche. Elga, nada más. El otro día perdí las llaves. Tres de la mañana en tres roncaba. No, no. No le importa a nadie acá. No, no. No me está esperando nadie. Es. Eso es, ¿viste? No me espera ni mi mamá, ni ustedes, ni el doctor. No, no. No sé, como que nadie se preocupa por mí. Igual está bien, porque... Yo vine acá para eso un poco. Para... Para dejar de ser la Lorena que era, ¿viste? La Lorena de mi mamá, la Lorena del doctor, la de ustedes. No me gustaba. Y... Y vine buscando eso. Un cambio. Encontrarme conmigo misma. Y le juro que estos días que me encontré, no sé, no me caigo tan mal. Acérqueme a un plato y comamos todas juntas. ¿Querés saber qué es lo que te perdiste? Bueno, mirá. Empiezo yo. No te ados. Lo en el teléfono. Lo en laivo. Lo. Lo en laves. Lo en particular.